Simplifique la ecuación x cuadrada más 2xy más y cuadrada menos x igual a cero por transformación de coordenadas. Se trata de una ecuación de segundo grado con las variables x y y. Nos piden simplificarla. Vea cómo esta ecuación contiene término en x y y término lineal en x. Entonces aquí para simplificarla aplicaríamos las dos operaciones, la de traslación y la de rotación. Pero, ¿cuál aplicamos primero? Podemos aplicar primero la traslación para eliminar este término y luego la rotación para eliminar este. Para averiguarlo vamos a comparar esta ecuación con la ecuación general de segundo grado. Aquí la tenemos. La a es 1, es el coeficiente de x cuadrada. La b es el coeficiente del término en x y que es 2. La c es el coeficiente de y cuadrada que es 1. La d es menos 1, es el coeficiente de esta x, menos 1. La e es 0, ya que no hay término en y, término lineal en y. La f es de 0, ya que no hay término independiente aquí. Entonces vamos a averiguar si aplicamos primero la traslación o la rotación. Resulta que la traslación no se puede aplicar primero en una ecuación de segundo grado cuando se cumple que b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Vamos a calcular entonces esto. A ver si es 0 aquí. b cuadrada menos 4ac es... Pues la b es 2. Sería 2 al cuadrado. Es b cuadrada menos 4 por a, la a vale 1, por c. La c vale 1. Esto es... 2 al cuadrado es 4, menos... Esto es obviamente 4. Y 4 menos 4 es 0. O sea que... Esta cantidad, b cuadrada menos 4ac, es 0. Esto quiere decir que... No podríamos aplicar primero la traslación. También implica, por lo ya dicho en otras clases, que estos términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Obviamente, si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, formado por estos tres términos. Bueno, entonces, como b cuadrada menos 4ac es 0, no se puede aplicar primero la traslación. Vamos a aplicar entonces primero la rotación. La rotación emplea estas fórmulas. Ocupamos, entonces, el ángulo teta para hacer la rotación. Tenemos una fórmula que nos da el ángulo cuando la a es igual a la c. Como en este caso, el ángulo teta es de 45 grados. Eso lo sabemos por clases anteriores. Esto, pues, es porque a es igual a c. Entonces, ya tenemos el ángulo. Voy a sustituir ese ángulo en estas fórmulas. En esta. Y en la otra. Aquí, en lugar de teta, voy a poner 45 grados. Ahora, necesito obtener coseno de 45 grados y seno de 45 grados. Voy a hacerlo con la calculadora. Primero, el coseno de 45 grados. Coseno, 45. Para grados, shift, esta tecla. Y el 1. Cierro paréntesis. Igual. Es raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces, aquí, en lugar de coseno de 45 grados, va a raíz cuadrada de 2 entre 2. Eso voy a poner. Voy a quitar eso. Voy a poner entre paréntesis, raíz cuadrada de 2 entre 2. Acá también. En lugar de coseno de 45 grados, pongo entre paréntesis, raíz cuadrada de 2 entre 2. Ahora, seno de 45 grados. Lo voy a obtener con la calculadora. Seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Esta tecla. El 1 para grados. Cierro paréntesis. Igual. Nos da otra vez raíz cuadrada de 2 entre 2. Eso es el seno de 45 grados. Entonces, aquí, en lugar de seno de 45 grados, voy a poner también raíz cuadrada de 2 entre 2. Aquí también. Ahora, lo que voy a hacer es poner estas cantidades antes de las letras. Aquí mismo lo voy a hacer. Esta cantidad la quito de aquí y la pongo aquí, antes de X'. Este paréntesis lo borro. Voy a hacer lo mismo aquí. Acá. Y acá. Entonces, ya tengo X y Y en términos de X' y de Y'. Lo que puedo hacer ahora es factorizar raíz cuadrada de 2 entre 2 en ambas ecuaciones. Voy a hacer eso. Aquí lo voy a indicar. Aquí a la derecha. Aquí factorizo raíz cuadrada de 2 entre 2. Queda eso multiplicado por X' menos Y'. En la otra ecuación, pues, también factorizo raíz cuadrada de 2 entre 2. Pero aquí quedaría X' más Y'. Como factor de raíz cuadrada de 2 entre 2. Voy a copiar esto para aprovechar lo que tengo. Y voy a ponerlo aquí. Aquí voy a ponerle más. Ahí está. Ya factoricé en ambas ecuaciones raíz cuadrada de 2 entre 2. Ahora voy a sustituir estas cantidades, que son X y Y, aquí en la ecuación que me dan. Voy a copiar esa ecuación. La voy a poner acá. Voy a sustituir entonces. En lugar de la X, voy a poner esto. Y en lugar de la Y, voy a poner esto. Entonces, hago eso. Esta X la voy a poner entre corchetes. Y en lugar de la X, pongo entonces esto. Así. Aquí hago lo mismo. Pongo la X entre corchetes. Y pongo lo que es X. Ahora hago algo semejante con la Y. En lugar de esta Y. Y de esta Y, pongo lo que es Y. Que es esto. Esto es Y. Entonces, ahí pongo eso. Y ahí pongo eso. Nos falta todavía poner aquí lo que es X. Vamos a hacerlo. En lugar de X, voy a poner esto. Ahí está. Se sale de la pantalla. Entonces, voy a bajar este término. Así. Continúo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a concentrarme en este término. Voy a elevar al cuadrado este factor de la base y este otro factor de la base. O sea, este cuadrado lo voy a distribuir aquí y acá. Me queda entonces lo siguiente. Esto. Voy a poner esto. Al cuadrado. Por este binomio. También al cuadrado. Ya está. Ahora, aquí. Tengo más 2. Por. Esta cantidad. Por esta cantidad. Es esa cantidad al cuadrado. Me queda entonces esto. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar ahí. Así. Este 2 es este 2. Y esto lo obtengo multiplicando. Esto. Por esto. Ahora. Este factor. Por este factor. Son dos binomios que se multiplican. Son dos binomios conjugados. Que se multiplican. Me resulta una resta de cuadrados. Que sería. X prima al cuadrado. Menos Y prima al cuadrado. Ya está. Ahora. Esta cantidad. Esta cantidad. Se parece mucho a esta. Entonces. Si la manipulo. Algebraicamente. Como la hice con esta. Y me dio esto. Pues. Me daría. Algo semejante. Nada más con más aquí. Ya que aquí se tiene más. Entonces. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Con signo más. En esta parte. Ahora. Voy a desarrollar aquí. Voy a copiar eso. Para. Trabajarlo acá. Me quedaría. Menos raíz cuadrada de 2. Entre 2. Por X prima. Más. Raíz cuadrada de 2. Entre 2. Por Y prima. Así. Desarrollando aquí. Esto. Me da esto. Falta el igual. A cero. Igual a cero. ¿Qué puedo hacer? Voy a calcular. Esta cantidad. Aquí también. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Es 2. 2 al cuadrado. Es 4. Esto es 2 cuartos. Que es un medio. O sea. Esto es un medio. Voy a copiar la expresión. Para. Manipularla acá. Decía que esto es un medio. Entonces quito eso. Y pongo aquí. Un medio. Aquí tengo. Dos por un medio. Que es uno. Y el uno se puede omitir como factor aquí. Entonces. Se puede quitar esto. Esto es un medio. Entonces pongo un medio. Así. Toda la ecuación se puede multiplicar. Por 2. Para que desaparezcan. Esos medios. Que aparecen ahí. Entonces. Toda la ecuación. La voy a multiplicar. Por 2. La encerré. En corchetes. Y pongo aquí por. 2. ¿Qué me queda? Si hago esa operación. 2. Por un medio. 1. Por esto. Pues queda esto. Este binomio al cuadrado. Más. Ahora este 2. Multiplica a este término. Me queda 2. X. Prima. Al cuadrado. Luego. 2. Por menos. Y prima. Al cuadrado. 2 por un medio. Es 1. 1. Por esto. Pues me queda esto. Queda este binomio. Al cuadrado. 2. Aquí. Se cancela. Este 2. Que divide. Con este 2. Me queda. Menos raíz cuadrada. De 2. X. Prima. Menos. Raíz cuadrada. De 2. X. Prima. Y aquí. Al multiplicar por 2. Esto. Me queda. Raíz cuadrada. De 2. Y prima. Más. Esto es. 2. Por 0. 0. Ahora. X. Prima. Menos. Y. Prima. Al cuadrado. Voy a desarrollar. Ese binomio al cuadrado. Me da. X. Prima. Al cuadrado. Menos. 2. X. Prima. Y. Prima. Más. Prima. Al cuadrado. Más. Estos dos términos. Los voy a copiar. Ahora. Desarrollo aquí. El desarrollo de esto. Es muy parecido al de esto. Acá está. Nada más. Lleva positivo. El segundo término. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Con más aquí. Falta esto. Ahora voy a reducir términos semejantes. Aquí tengo. Prima al cuadrado. Más 2. X. Prima al cuadrado. Más. X. Prima al cuadrado. Pues serían 4. X. Prima al cuadrado. Ahora los términos que contienen. X. Prima. Y. Prima. Esos términos se cancelan. Vea. que este término. Este término y este se cancelan. Ahora los términos que tienen. Prima al cuadrado. 1. Menos 2. Más 1. Prima al cuadrado. Pues se cancelan. ¿Qué falta? Pues todos estos ya están considerados. Falta esto. Ahí está. Llegó a esta ecuación. Que se obtiene por rotación de ejes. El ángulo de rotación fue de 45 grados. Queremos simplificar la ecuación. Es lo que nos piden. Voy a tratar de eliminar los términos lineales. X. Prima. Y. Prima. Usando las fórmulas de traslación. Las voy a poner aquí. X. Es igual. A X. Prima. Más. H. Y. Es igual. A Y. Prima. Más. K. Vamos a usar estas ecuaciones. Nada más que las vamos a adaptar. Para que nos resulte una ecuación. En términos de X. Y. 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 Aquí vamos a poner así. Y. Y. La X. Y la Y. Vamos a modificarlas. Vamos a ponerles primas a esas. Así. Ahora ya podemos usar estas ecuaciones. En esta. En lugar de X. Prima. Voy a poner esto. Porque eso es X. Prima. Y. En lugar de Y. Prima. Voy a poner esto. Porque eso es Y. Entonces copio esta ecuación. La pongo acá. Y la modifico. En lugar de X. Prima. Pongo. Esto. Aquí también. Paréntesis vacíos. Y dentro. Lo que es X. Prima. Para la Y. Prima. También. En lugar de Y. Prima. Pongo esto. Ahora. Desarrollo esta ecuación. Aquí. Tengo un binomio al cuadrado. Por 4. Voy a desarrollar. Obtengo 4X. Biprima. Al cuadrado. Es. Biprima. Al cuadrado. Por 4. Luego. X. Biprima. Por H. Por 2. Y luego. Por 4. Me da. Más. 8. H. X. Biprima. Así. Más. Ahora. 4. H. Al cuadrado. H cuadrado. Ya tengo desarrollada. Esta parte. Ahora aquí. Aquí. Desarrollo. Para obtener esto. Lo voy a copiar y pegar. Para aprovechar lo que tengo. Quedaría así. Y aquí. Quedaría. Menos. Raíz cuadrada. De 2. Por H. Ahí está desarrollada. Esta parte. La parte. Aquí. Hago algo. Algo semejante. Copio esto. Lo desarrollo acá. Aprovechando. Lo que ya está. Escrito. Así. Aquí. Raíz cuadrada. De 2. Multiplicando. Acá. Ahí está desarrollado. Esto debe ser igual. A 0. Ahora. Me fijo. En los términos. Este término. Lo copio. Acá. No hay otro término. Que tenga. X y prima. Al cuadrado. Términos. Con X y prima. Está este. Y este. De esos 2. Factorizo. X y prima. Me queda. Más. 8. H. Menos. Raíz cuadrada. De 2. Por X. V prima. Y. Tengo también. Este término. Que tiene. Y vi prima. No hay otro. Con y vi prima. Y vi prima. Quedan los términos. Que no contienen nada. De X vi prima. Ni de Y vi prima. Este. Este. Y este. Lo voy a copiar. Más 4. m. H cuadrada. Este otro. Término. Y este. Igual a 0. De una vez. se trata de obtener una ecuación si es que es posible que no contenga términos en primer grado o sea, este no y para lograrlo, el coeficiente tiene que ser 0 8h menos raíz cuadrada de 2 tiene que ser 0 voy a poner eso este término es lineal, es de primer grado pero no se puede anular porque raíz cuadrada de 2 es un número siempre distinto de 0 no puede ser igualado con 0 este se tiene que quedar, este término y también este, obviamente pero esto sí se puede anular se puede igualar con 0 eso se puede igualar con 0 de esta ecuación puedo despejar el valor de h que anula este término ¿cuál sería? voy a quitar este más ¿cuál sería? pues paso esta menos raíz cuadrada de 2 de este lado como raíz cuadrada de 2 aquí lo voy a hacer aprovechando este espacio queda 8h igual a raíz cuadrada de 2 queda así luego este 8 se pasa a dividir y queda que h es igual a una fracción que arriba tiene raíz cuadrada de 2 y abajo tiene 8 esto es h con este valor de h se anula este término ¿cómo se anula este término? o sea ¿cómo se cumple esta ecuación? ¿para qué valor de k? ¿existirá un valor de k que anula este término? lo vamos a hallar si lo hallamos quiere decir que sí se puede anular vamos a poner este valor de h aquí y aquí y a despejar k si obtenemos un valor de k entonces si se puede anular esto parece que sí ¿no? vamos a hacerlo tengo aquí 4h cuadrada 4 por h al cuadrado o sea por esto al cuadrado aquí lo voy a poner pero lo voy a poner más pequeño sería raíz cuadrada de 2 entre 8 esto al cuadrado eso es 4h cuadrada menos raíz cuadrada de 2 por h o sea por esto lo voy a poner de acá lo voy a copiar de acá así esto es menos raíz cuadrada de 2 por h menos raíz cuadrada de 2 por h más raíz cuadrada de 2 por k esto debe ser 0 claramente claramente se ve aquí que sí se puede obtener un valor de k vamos a ver raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 8 al cuadrado es 64 queda entonces 2 entre 64 lo cual es 1 entre 32 multiplicado por 4 sería 4 entre 32 32 es 4 por 8 entonces 4 entre 32 es 1 octavo o sea que esto es 1 octavo 1 octavo menos aquí tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2 entre 8 son 2 octavos que es 1 cuarto 1 cuarto más esto igual a 0 aquí tengo 1 octavo menos 1 cuarto 1 cuarto es 2 octavos 1 octavo menos 2 octavos es menos 1 octavo entonces obtengo menos 1 octavo más esto igual a 0 este menos 1 octavo se puede pasar de aquel lado como 1 octavo la ecuación me queda raíz cuadrada de 2 por k igual a 1 octavo luego esta raíz cuadrada de 2 se pasa dividir y queda que k es igual a 1 entre 8 por raíz cuadrada de 2 queda así el valor de k entonces como encontramos el valor de k y ya teníamos un valor de h estos dos valores se pondrían aquí y anularían esto con el valor de h que tenemos aquí y el valor de k que encontramos y esto pues se anula ya lo dijimos con este valor de h entonces la ecuación como nos queda después de anular esas partes voy a copiarla y voy a ponerla acá ya como queda la ecuación este término se anula y luego esto también se anula me queda así la ecuación y esta si usted la observa es la ecuación de una parábola se puede despejar yb prima fácilmente en términos de xb prima al cuadrado es una parábola vamos a dejar esta ecuación como la respuesta para el problema es la ecuación simplificada o sea se obtuvo de esta ecuación la cual fue simplificada o sea esta si se grafica nos daría una parábola y esta obviamente también ya que ni la rotación ni la traslación alteran la forma de la curva le presento ahora la gráfica de esta ecuación hecha con un programa de computadora ahí están los ejes x y y también están los ejes x prima y y prima que se obtienen de rotar los ejes x y y un ángulo de 45 grados luego se hace una traslación de los ejes x prima y y prima se trasladan y así se obtienen los ejes x y 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 Responsimen y 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